Un grupo de pobladores de Ciudad Nueva se movilizó hasta el módulo del Ministerio Público del Alto de la Alianza. Esto en rechazo a la decisión del fiscal Edgar Zenón Laurente Mamani de aceptar la denuncia hecha por el alcalde Hugo Mita en contra de René Chura, Porfirio Choque, Víctor Choque, la regidora Susana Manuelo y el exalcalde Mario Gómez. Creo que es algo irregular, no tiene fundamento la denuncia, de todas maneras estamos acá para protestar porque en vez de que la fiscalía acelere otros casos del alcalde como la laptop, esta denuncia lo acelera más rápido que los demás casos. La denuncia es por una anterior manifestación de un grupo de pobladores donde presuntamente causaron disturbios, ocasionaron daños a la casa del alcalde Hugo Mita, además de arrojar basura en el frontis de la vivienda. Esto habría ocurrido tras una jornada cívica el pasado 17 de noviembre. Justamente el día de hoy tenemos que acudir a declarar, yo declaro a las 11 de la mañana y después sucesivamente los demás vecinos. Son por cuatro delitos contra la salud ambiental, contra el delito de coacción y más aún daños personales al alcalde en su vivienda. Por su parte el teniente alcalde Elmer Fernández respaldó el reclamo del grupo de acusados. Dijo además que convocará una sesión extraordinaria de consejo para que el alcalde Mita rinda cuenta de su gestión. Bueno nosotros el día de hoy a temprano a las horas hemos presentado, ahora tiene el alcalde cinco días hábiles para hacer la convocatoria de no hacerlo y tengo toda la facultad de hacerlo yo en mi calidad de teniente alcalde. La regidora Susana Manuelo considera que la denuncia responde a una represalia de parte del alcalde por las investigaciones que realizan en su contra. Gracias por ver el video.